¿Por qué será que perder peso es tan importante? Bueno, para comenzar, el sobrepeso es el factor de riesgo número uno para cientos de enfermedades. Diabetes, enfermedad de los riñones, problemas cardíacos, mala circulación, etc. Casi cualquier cosa. Lo más triste de todo es que la mayoría de nosotros necesitamos perder algo de peso. Y el problema es que siempre nos cuesta perderlo, por más pequeño que sea. De manera que en el video iba a revelar 5 motivos importantes por el que usted no está perdiendo peso. Y cómo solucionarlo para sentirse espectacular y libre de enfermedades. Un cordial saludo a todos al Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com En este canal con médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted no ve el canal, considere suscribirse. Y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com Y quédese hasta el final del video entre ver tips y videos relacionados con este tema. Muchísimas veces perder peso solo es cuestión de encontrar un truco que uno necesita para desbloquear la quema de grasa. Créanme que muchas veces ni siquiera se requiere un poco de esfuerzo. Yo he visto formas muy ingeniosas de provocar y acelerar una pérdida de peso. Todo se reduce a saber por qué no está pudiendo perder peso y cómo hacer así para poder revertir esa situación. De manera que en el video voy a revelar 5 motivos importantes por el que usted no está pudiendo perder peso y cómo solucionar este problema para sentirse espectacular y libre de enfermedades. Antes de continuar, no se olvide que en la página DrLandívar.com hay suplementos para perder peso. Está por ejemplo el Appleizer que acelera el metabolismo, el Figurizer que ayuda verdaderamente a quemar grasa y peso, y el Metaglucos para el azúcar y mucho más. Así que no se olvide de visitar la página, darle like al video, dejar su pregunta si es que la tiene y con eso podemos continuar. Número 1. No está descansando lo suficiente. Tal vez para usted perder peso tenga mucho más que ver con hacer ejercicio y dieta y no tanto con el descanso. Pero usted no tiene idea cómo el sueño puede afectar cuánto peso usted va a perder o no. Si usted duerme demasiado puede incluso subir de peso. Sucede lo mismo si no duerme lo suficiente. Una revisión reciente de muchos estudios encontró que las personas que duermen entre 3.5 y 5.5 horas por noche terminan consumiendo casi 400 calorías más de comida. Dormir es extremadamente importante y si lo piensa es fundamental para que nuestro cuerpo pueda repararse y pueda funcionar correctamente. Si usted constantemente no está durmiendo lo suficiente o no está descansando, es posible que usted nunca pueda perder peso. No se olvide que descansar hace con que nuestras hormonas se puedan regular, nuestras enfermedades incluso se puedan curar y el metabolismo pueda funcionar para que usted pueda perder peso sin siquiera comenzar a hacer un poco de dieta. Una de las ayudas más importantes para dormir que usted puede utilizar es la melatonina. La melatonina es importante porque le dice al cuerpo cuándo es momento de descansar, cuándo es momento de regular hormonas y dicta también el funcionamiento de todos los órganos, funcionando obviamente a su máximo potencial y haciendo que usted pueda perder peso. Yo le recomiendo buscar una melatonina de buena calidad que pueda tomar todas las noches de forma sublingual, o sea que se coloque debajo de la lengua y pueda así descansar bien como usted merece. Busque el melatonin de Fineland si necesita una en doctorlandíbar.com Número 2. Es posible que tenga un desequilibrio hormonal. Es imposible que cualquier persona pueda perder peso si tiene problemas hormonales. Las hormonas son mensajeros químicos muy poderosos en el cuerpo humano y que cuando se trata de perder peso o sentirse bien, las hormonas son verdaderamente básicas, centrales. Una de las hormonas más importantes que se involucra en la pérdida de peso son las hormonas de la tiroides. Es muy común ver personas que tienen problemas para perder peso con problemas de tiroides. La glándula de la tiroides dicta cuánta energía tiene que producir el cuerpo, o sea cuánto tiene que quemar el cuerpo de azúcar, carbohidratos y grasa para poder funcionar. Ahora, si la tiroides no funciona, entonces obviamente usted no va a quemar grasa, no va a quemar azúcar y no va a quemar carbohidratos. Lo mismo sucede con otras hormonas, la insulina, el cortisol o el glucagón. Todas y cada una de esas hormonas que tenemos tiene un equilibrio en el cuerpo y tiene que estar equilibrado para que el cuerpo verdaderamente pueda quemar grasa y perder peso. Lo que yo le sugiero es comenzar a evitar los químicos, las toxinas, las sustancias, todas estas cosas dañinas que se encuentran en los alimentos procesados en general. Comience a comer más sano, más verduras, más frutas, alimentos que no sean inflamatorios. Esto le va a ayudar muchísimo más de lo que usted imagina. Si necesita algo natural y efectivo que pueda ayudarlo a equilibrar sus hormonas y mantener esa quema de grasa y metabolismo saludable, busque el Meta Thyroid y el Cistole Essence de Fineland en drlandivar.com. Número 3. Puede tener una alergia alimenticia. ¿Qué tiene que ver una alergia con pérdida de peso? Bueno, muchas veces comemos algo y nos hinchamos. ¿Han visto? Cuando de repente comemos un alimento que no nos cae bien. Muy bien, eso puede suceder y puede sucederle a usted si está comiendo alimentos que le están provocando inflamación y le están alterando el equilibrio hormonal, haciendo obviamente que sea mucho más difícil subir de peso. Así que lo que yo le recomiendo a usted es que elimine los alimentos que le causen alergias o que le causen inflamación. Intente utilizar una dieta de eliminación, o sea, elimine un alimento a la vez para ver si usted mejora en su metabolismo o mejora cómo se siente o mejora en su inflamación. Si usted ve que después de cuatro semanas de no haber comido un alimento, usted se siente mejor, se deshincha y se siente verdaderamente que ha perdido un poco de peso, entonces no coma más esos alimentos. Evite el trigo, la soja o soya, los lácteos, las nueces, dependiendo de qué alimento, va a tener obviamente el efecto de vida en su organismo. Si necesita un suplemento de calidad que pueda ayudarlo a reducir la inflamación en su cuerpo y que es efectivo para esa finalidad, busque el Curcue Health de Fineland en drlandíbar.com. Número 4. Es posible que necesite un refuerzo a su metabolismo. A veces hacemos todo bien. Nos ponemos a dieta, descansamos bien, hacemos ejercicio, comemos sano y no salen las cosas como queremos. Yo diría que en estas situaciones, ahí sí hay que hacer un esfuerzo para que el cuerpo pueda acelerar su tasa metabólica. Si se acelera el metabolismo, o sea, la quema de grasa y azúcar, obviamente entonces va a perder peso. Y hay formas de hacerlo de manera natural. Se puede tomar un suplemento que tenga, por ejemplo, cafeína, que tenga garcinia cambogia, que tenga hoja de loto de la India. Ciertos ingredientes que van a ayudar justamente de manera natural a que el cuerpo pueda quemar más grasa y pueda perder peso. Si necesita algo efectivo que tenga todos estos ingredientes, busque el Figurizer de Fineland en Dr. Landívar.com. Número 5. Está haciendo los ejercicios incorrectos. Muchas veces uno puede pasar horas en el gimnasio y no ve resultados. Hace todo tipo de ejercicios. Trota, corre, hace pesas y todo se le complica y uno no entiende por qué no está funcionando. Hay personas a las que les hace mejor hacer ejercicios de cardio, o sea, correr, nadar, trotar. Y hay otras personas a las que les hace mejor hacer ejercicio de pesas. Es muy importante que usted sepa la diferencia. Si usted hace ejercicios de pesas y en un mes pierde más peso que haciendo ejercicio de cardio, enfóquese solamente en hacer ejercicio de pesas. Si usted pierde más peso haciendo ejercicio de cardio, no pierda su tiempo haciendo ejercicio de pesas. Y así usted sabrá qué tipo de ejercicio le está haciendo bien y qué tipo le está perjudicando. Y no se olviden al canal de este video compartiendo los consumidores y sociales para que estén enterados del tema. Si tienen alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesite suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandívar.com. Y aquí mismo les sirvo a estos otros videos en el tema y encontrará información valiosa que puede ir a una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.